la enzima inactiva que no está disponible para hidrolizar la grasa de la dieta en forma de triglicéridos, ácidos grasos libres y monoglicéridos absorbibles. También decía que hay ensayos clínicos en donde se ha estimado la administración de 60 miligramos de Olistat tres veces al día que bloquea principalmente la absorción del 25% de la grasa de la dieta. Entonces este efecto se traduce a un aumento de la grasa fecal que puede apreciarse 24 a 48 horas tras la administración del medicamento. Cuando se interrumpe esta administración, la grasa fecal vuelve a sus niveles normales entre 48 y 72 horas. Como podemos ver en la tabla donde dice análisis de respondedores a los 6 meses, aquí vamos a ver en el ensayo 1, con un placebo se logró una pérdida del 5% del peso corporal en 30.9, pero usando Olistat de 60 miligramos se logró una pérdida de peso de 54.6. Entonces podemos ver que la comparación del Olistat es mucho mayor al placebo con la, o sea, va a haber una mayor pérdida de peso. Pésale, por favor. Ya, en cuanto al mecanismo de acción del Olistat y lo mismo sus efectos principales, pues vamos a recordar que primeramente tenemos tanto una vía normal y también una vía la cual es inhibida por el Olistat, en donde, por ejemplo, cuando nosotros comemos algún alimento rico en contenidos de ácidos grasos, de monacilgliceroles, de triglicéridos, de triacilgliceroles, cualquier tipo de comida que tenga una cantidad considerable de grasa, esta es absorbida gracias a que es hidrolizada por ciertas enzimas, las cuales sobre todo es la lipasa pancreática, aunque también actúa la lipasa gástrica, pero sobre todo este medicamento que estamos estudiando inhibe lo que es la lipasa pancreática. Entonces, estos ácidos grasos, todos estos que les mencioné, se absorben en la primera porción del duodeno y por lo tanto es reabsorbido a la circulación, con lo cual los pacientes pueden presentar lo que son los cuadros de obesidad mórbida. Entonces, ahora vamos con el mecanismo de Olistat. Este es un medicamento el cual se va a encargar principalmente de inactivar estas enzimas y sobre todo la lipasa pancreática. Entonces, una vez que se encuentra inactiva esta lipasa pancreática, estas grasas que les he mencionado pierden la capacidad de ser hidrolizadas y por lo tanto, al no ser hidrolizadas, estas es como que quedaran en su forma molecular más grande, más pesada y por lo tanto no pueden atravesar la barrera del intestino. Entonces, disminuye su absorción en un gran porcentaje y por lo tanto, entonces, esta grasa que no es absorbida va a ser eliminada en las heces fecales, lo que se conoce como esteatorrea. Ya, en cuanto a sus efectos primordiales, tenemos que estos, por ejemplo, mejoran el perfil lipídico y glucémico. Hay una reducción en los factores de riesgo cardiovascular. También es útil para los pacientes obesos con diabetes mellitus de tipo 2. En dosis de 360 miligramos al día, se tiene evidencia de que disminuye las cifras de colesterol total, de lipoproteínas de baja densidad y también el cociente de las lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad. Y así también en dosis de 360 miligramos. También contribuye a lo que es la reducción de la presión arterial, tanto en sístole como en diástole. Y este es uno de los pocos medicamentos que se encuentran actualmente avaluados para que puedan ser ingeridos por pacientes que necesitan disminuir el peso. En cuanto a los efectos adversos, o sea, este medicamento causa muchos efectos adversos, sin embargo, los más representativos y los que más causan son a nivel gastrointestinal. Entonces, dentro de esta vamos a tener que producir dolor o molestias abdominales, también manchas oleosas, flatulencias, una urgencia fecal, heces grasas, flatulencias también, y también heces líquidas, evacuación oleosa, aumento de la defecación. Pero también puede surgir otros efectos adversos, aunque son frecuentes, pero como dije, los más son gastrointestinales. Pero también puede dar gripe, hipoglucemia, ansiedad, cepalea, infección de las vías respiratorias altas, infección de las vías urinarias, irregularidad menstrual, fatiga, urticaria, hipersensibilidad, erupciones bullosas y también nefropatía que pueden conducir a una insuficiencia renal. En cuanto a las interacciones que puede tener este medicamento son con las ciclosporinas, la carbosa, los anticoagulantes orales, también las vitaminas liposolubles y la amiodorona. Pásale, no más, por favor. Espéreme un momento, por favor. Quédate en la diapositiva anterior. Espéreme un momento, sí. Espéreme un momento, sí. 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 Quédate en la diapositiva. Gracias. 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 A ver, ¿por qué les puse Senical? Porque es el más conocido aquí. No sé si alguno de ustedes ha empleado o algún familiar de ustedes. ¿Y qué me pueden contar de la interacción con los anticoagulantes dorales? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? O sea, a ver... Doctor, no sé si podía, perdón, que podía tener una, podía interferir en la absorción de la vitamina K. O sea, en algunos estudios se entendaba que era muy poco. Creo que por lo general era poco probable que se presente esta interacción. De la vitamina K. Bueno, pero sí se ha descrito. Y eso podría eventualmente desencadenar en efectos adversos. Ya. A ver, ¿por qué? ¿Qué más iban a mencionar de este fármaco? ¿Quién está sin sonido? ¿Qué? ¿Faltó el sonido? Goodbye to insecurity. To self-doubt. To ridicule. Goodbye to your old self. ¿Está en japonés, perdón? Thanks to Seneca, the clinically proven fat eliminator. Now say hello to confidence. Say hello to the sexy new you. Fight the three ugly signs of fat with Seneca to a new you. Ya. Eso es todo. Ya. A ver, no es que les, no les dije que presenten esto porque les recomendaron, sino, como les digo, alguno de ustedes o algún familiar debe haber usado Seneca es la roche, hizo promoción bastante importante de esto. Bueno, hay que tomar en cuenta los defectos, tal vez, o sea, tienes urgencia, o sea, si estás, estás tomando horridista de cualquiera. Y estás en la calle, o sea, necesitas tener un baño por lo menos a unos 20 metros para que no tengas problemas. Y la otra cosa es que hicieron un estudio, la misma empresa, la roche, comparaba, de lo que me acuerdo, no pude encontrar ese estudio, pero comparaban un grupo de pacientes que hicieron dieta, comparados con los que tomaban horridista. Entonces, para hacerles más corto todo esto, la conclusión era que los, a cabo de algunos meses, me parece que eran tres y seis. Después de seis meses, lo que decía ahí, disminuía ocho pulgadas de 16, bueno, más o menos, no tanto. Bueno, disminuían, los que hacían dieta, disminuían unos ocho centímetros de la cintura. Y los que tomaban horridista, unos diez, ¿ya? Pero la, a lo que voy es que, y bajaron de peso más o menos de algo así, disminuían ocho kilos los que hacían dieta, y once kilos los que tomaban horridista. Lo que pasa es que eso es caro, creo que cada tableta cuesta más de un dólar, y creo que tienes que tomar antes de cada comida una. Más o menos, costaba bajarse un kilo cerca de, ¿cuánto será? Tres, no sé, como trescientos, a ver, tres, más caro de eso. Más o menos cada kilo les costaba como quinientos dólares. No les costaba, bueno, ya está. O sea, los que hacían dieta o actividad física consiguen casi los mismos resultados, pero le hacían ver como fabuloso. Esa era la cuestión. No es que les diga tomar esto. ¿Sí está claro? ¿Ah? Sí, doctor, sí. Otra vez. Sí, doctor. O sea, si te crees todo lo que te dicen en las propagandas, igual que en la política, sí estamos reglados. ¿De hecho? Ya. A ver, sigamos, ¿qué más? Chicos, el siguiente grupo, por favor. ¿Qué está previsto para hoy, Génesis? Coagulación, doc. Vamos a ver, coagulación y el caso de antiagregantes, el mecanismo de dirección de la huarfanina y la heparina, y ya, eso, doc. Ese era el tema para hoy. Interesante este capítulo, porque los antiagregantes hay que utilizarlo en medios hospitalarios, algunos en la casa también, que tienen factores de riesgo. Ahora, justo hay un problema con el noxapelina, ¿no? No, se consigue. Ya. ¿Qué fue? ¿Y para mañana qué debemos ver? Doc, mañana tenemos el foro. ¿Y lo que falta? Este... ¿No quedamos el foro otro día? No, doc, usted ya nos confirmó el foro para mañana a las 4 de la tarde. No, tenemos que acabar estos temas primero. El foro podría quedar para el lunes o el sábado. ¿Qué haces? Ya, doc. Yo voy a hablar con los chicos de ese momento. Chicos, si por favor me ayudan compartiendo o me envían para darles compartiendo. Ya, Genial, un momento, ya te mando. Ya. Ya está. Ya, muchas gracias. Y ya. Y pásale ya. Ya. Bueno, primero vamos a hablar un poco de la fisiología de la... de la actividad plaquetaria que se produce para que haya la coagulación. Entonces, tenemos tres fases primarias que son la adhesión, la agregación y la secreción que se conocen como amistasis primarias. En este caso, vamos a encontrar que al momento que se produzca una lesión endotelial, en el endotelio se va a liberar la superficie del subendotelio y este va a ser capaz de encontrarse con un factor que se llama el factor de Von Willem. Prácticamente, al unirse, este factor va a tener en sí receptores o no receptores, unidades de unión para la glucoproteína 1B. Y esta glucoproteína se va a presentar... Dame la... ¿Me puedes aceptar la solicitud para poder señalar? Aquí podemos ver cómo está el receptor que se expresa en las plaquetas. Y esas plaquetas, cuando se expresa aquí, se puede unir al factor de Von Willem. Y a su vez, esto activa la plaqueta a que pueda expresar otras glucoproteínas, como es el caso de la glucoproteína 2B y la 3A. Y estas, a su vez, se van a unir al fibrinógeno, que va prácticamente... Prácticamente, así es como se van a agregar las plaquetas. Además, van a secretar ciertos... Ciertos productos químicos que van a reclutar más plaquetas. Ya. Esta es la homestasia secundaria, que prácticamente es la cascada de la coagulación. A modo de resumen, tenemos una vía intrínseca y una vía extrínseca que, a través de varios factores, van a llegar a una vía común, en la cual parte desde el factor 10 y así sucesivamente, escindiéndose, digamos, y formando productos o metabolitos activos y hasta llegar a la formación de trombina, fibrina y se va a portar la coagulación y se forma el coágulo. Una vez que se forma el coágulo, nosotros tenemos mecanismos endógenos para inhibir esta excesiva coagulación. Entonces, tenemos la inhibición de la cascada de la coagulación, que es inhibiendo la trombina y el factor 10, el factor 10. De ahí también tenemos la trombomodulina que activa la proteína C, que junto a la proteína S van a degradar dos factores de la coagulación importantes como son el 5 activo y el 8 activo. Y además tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular, que era el factor que activaba la vía extrínseca. Por otro lado, tenemos la fibrinólisis, que es una vez que se ha generado el coágulo, nosotros tenemos el actividor del plasminógeno y una vez que formamos plasminógeno, o sea que activamos el plasminógeno, le podemos escindir y formamos plasmina, que esta va a degradar la fibrina. Por otro lado, tenemos también factores de la circulación como son la prostaciclina que va a inhibir la actividad plaquetaria además de sus propiedades vasodilatadoras y además también el óxido nítrico que inhibe la adhesión y la agregación plaquetaria y además de su función vasodilatador. Entonces ahora vamos a hablar sobre los fármacos. Los fármacos los podemos clasificar en tres, en anticoagulantes, en antiagregantes y otros agentes específicos que tienen actividad específica. En primer lugar tenemos los antiagregantes plaquetarios como la aspirina, el clópido grel, el tipiridamol y los inhibidores de la glicoproteína 2B3A y también denominado absiximado. Primero la aspirina. La aspirina, como ya hemos visto, vamos a hacer un pequeño resumen. La aspirina es un antiinflamatorio que actúa principalmente en las ciclooxigenasas tanto en la 1 como en la 2, es decir, no es selectivo. Por tanto va a tener varios defectos asociados. Uno de ellos es inhibir la ciclooxigenasa 1, por tanto va a inhibir tanto la producción de crostaglandina I2 y tromboxano A2. Entonces al inhibir estos va a inhibir también la agregación plaquetaria tanto en el uno como en el otro. ¿Cuáles son los usos clínicos de la aspirina? Bueno, prácticamente todos los fármacos que vamos a ver en este apartado tienen similares usos clínicos. Entonces la mayoría va a reducir el riesgo de infarto de miocardio o ataques isquémicos transitorios o también se puede usar para tratar el accidente cerebrovascular agudo y este obviamente según algunos protocolos es mejor utilizarlo dentro de la primera hora. Pequeña y además se puede dar también pequeñas dosis intermitentes administradas oralmente para disminuir el tromboxano A2 sin reducir significativamente la prostaglandina I2 ya que si es que hay un desequilibrio entre el tromboxano A2 y la prostaglandina I2 va a haber problemas de hemorragio. Los efectos adversos uno de los principales es por su amplio espectro como sabemos es una las ciclooxigenasas son citoprotectoras principalmente en la parte gastrointestinal por tanto si usamos un inhibidor de estos productos químicos citoprotectores vamos a relevar un sangrado gastrointestinal a problemas asociados como las úlceras gastroduodenales. Ya por otro lado tenemos el clópido grel que este se puede dar en caso de que una persona sea alérgica a la aspirina o que sea intolerable a la aspirina ¿Cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? Prácticamente como habíamos visto les había mencionado que una vez que están activadas las plaquetas también tienen una fase secretora y una de esas sustancias químicas que excreta o que produce son la adenosina difosfato una vez que produce esta adenosina difosfato esta se pone a otras plaquetas para activarlas de igual manera sin embargo este clópido grel trabaja como un bloqueador selectivo de estos receptores y son irreversibles una vez que actúan sobre estos irreversibles inhiben su activación por tanto va a dejar de expresar estos receptores 2D3A que eran importantes para que se junten con el fibrinógeno y por tanto agregarse al resto de plaquetas ¿Cuáles son los usos clínicos de igual manera para un síndrome coronario agudo o para utilizar en caso de la realización de un estén coronario también también para evitar cualquier posible promoción de algún coágulo o de algún trombo también en los accidentes cerebrovasculares y como les había mencionado se utiliza en alternativa a la aspirina en caso de ser intolerable y como efectos adversos tenemos de igual manera ensangrado principalmente ya que con todos estos como son anticoagulantes vamos a tener problemas iguales o similares en algunos casos se ha visto no con el con el clópido grel pero sí con la ticlopidina que es un derivado de de este grupo se ha visto que hay neutropenia que es con el que más se asocian los casos de neutropenia y también raramente hay la púrpura trombocitopénica trombótica con la ticlopidina y el plazo y además también hay malestar gastrointestinal ya el abscimab es un mecanismo de acción esta clase de fármacos actúa al unirse al complejo receptor GP2B3A el cual va a estar presente en la superficie plaquetaria también actúa inhibiendo la unión del frivinógeno y el factor von willebrank al receptor al inhibir la reticulación del frivinógeno entre los receptores GP2B3A en las diferentes plaquetas se va a impedir lo que es la agregación plaquetaria puede ser administrado por vía intravenosa y tiene una vida media de 10 a 30 minutos entre esos diferentes usos clínicos está cuando se utiliza junto con la heparina y la espirina en los pacientes que tienen alto riesgo sometidos a una angioplastía coronaria también ayuda a prevenir lo que es la reestinosis y el reinfarto y tiene un uso especializado que donde se utiliza solo una vez debido a la inmunogenicidad entre sus efectos adversos está el sangrado y la trombocitopenia el otro fármaco es el dipiridamol este básicamente tiene dos mecanismos de acción en primer lugar inhibe la absorción de la adenosina en las plaquetas y las células endoteliales esto conduce a que se aumente la adenosina circulante con el aumento de los niveles de adenosina esto va a resultar en una mayor activación del receptor plaquetario A2 que va a actuar para activar la adenilatociclasa y por lo tanto aumenta los niveles de AMP cíclico cuando se aumentan los niveles de AMP cíclico va a actuar para inhibir la síntesis de tromboxano A2 y para promover la producción de la prostaciclina al disminuir la producción del tromboxano A2 y aumentar la producción de las prostaciclinas la agregación plaquetaria y la formación del trombo se inhiben y se promueve la vasodilatación cuando este fármaco se administra a dosis altas es decir durante cuando se realizan pruebas de esfuerzo el dipiridamol también se ha demostrado inhibir la fosfodiesterasa GMP cíclica lo que va a conducir a un aumento de los niveles del GMP cíclico y a una mayor vasodilatación tiene básicamente dos usos clínicos el uno es que cuando se administran conjuntamente con la aspirina se puede utilizar en la prevención secundaria de accidentes cerebrovasculares isquémicos y ataques isquémicos transitorios y también como mencioné antes se utiliza para realizar las pruebas de estrés cardíaco farmacológico entre los efectos adversos estaba la hepatotoxicidad el trastorno gastrointestinal un dolor de cabeza común las reacciones de hipersensibilidad y también la hipotensión vamos a hablar sobre los anticoagulantes cuya función principal es evitar la formación o expansión de un trono la huelferina es un derivado de la cumarina que se relaciona estructuralmente con la vitamina K es así que inhibe la síntesis de los factores de coagulación que dependen de la vitamina K que son el 2 el 7 el 9 y el 10 también inhibe la síntesis de las proteínas C y S que son anticoagulantes endógenos que van que van inactivar los factores 5 y 7 además también estimulan el fibrinólisis por lo que este efecto procoagulante va a ser transitorio cuando se administra la huelferina por primera vez este fármaco tarda en iniciar su efecto farmacológico porque se necesita de un tiempo específico para el agotamiento de los factores de la coagulación que estaban circulando después de la inhibición de los nuevos factores de la coagulación es así que la semivida de los factores es 6 horas del 7 y 50 horas del 2 por eso es que el efecto máximo va a ser después de 3 o 5 días igualmente cuando para la recuperación de los factores de la coagulación esto que es importante porque por eso las personas que tienen por ejemplo trombosis venosa profunda deben recibir heparina inicialmente si es trombosis arterial podría ser una infusión y concomitantemente podría iniciarse la huelferina porque por la vida media del factor 2 de la proteombina es la vida media más larga la huelferina va a actuar después de casi al tercer día prácticamente entonces la huelferina se hace en controles que que se viene por cierto les mandé a consultar eso no 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 tienen consultar que es el viene y cuáles son los valores de los tiempos de acumulación como se controla la huelferina como se controla la huelferina ya que se alterará pues que no pusieron mucho énfasis en la vía intrínseca ni en la extrínseca a ver los tiempos de acumulación son el TP TTP y el INR por eso hay que tener claro la próxima presenta valores normales cuando se considera que está bien antiporbulado con heparina que se alterará con la heparina que 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 sea el tiempo de protrombina o el tiempo de tromoplastina parcial a ver por eso el tiempo de tromoplastina parcial ¿con qué? sinceramente no le podría decir pero a la parte que me tocaba exponer se revisaba un poco y ella hablaba de este tiempo y van a consultar también qué significa INR sigue nomás y tú estás con todo tú eres que estás con todo ¿o qué? no ¿ah? no la chica que estaba con tos se expuso antes pero no es nada complicado no no ya sigamos ya pásale por favor en cuanto en cuanto a los usos va a ser para el tratamiento a largo plazo de los trastornos trombólicos como la trombosis venosa profunda en caso de prevención de trombosis en pacientes que tengan fibrilación auricular o que tengan prótesis volvulares cardíacas los efectos los efectos los efectos van a ser hemorragias desde una epistaxis leve hasta una hemorragia que puede ser mortal es por esto que hay que darles instrucciones a los pacientes para que notifiquen signos de hemorragia como hematuria está contraindicado en el embarazo debido a que este fármaco puede atravesar la membrana placentaria y causar hemorragia fetal o puede causar malformaciones en cuanto a las interacciones la más grave es con medicamentos que incrementen el efecto anticoagulante porque van a causar hemorragia con rifampicina y barbitúricos en cambio estos inducen el CIP entonces disminuye su efecto anticoagulante pásale por favor ya en cuanto a la heparina su mecanismo de acción es que potencia la actividad de la antitrombina 3 que es un anticoagulante endógeno es así que inactiva los factores de la coagulación este es un inhibidor potente del factor 2 activo y del 10 sin embargo este no va a ser absorbido por vía intestinal por lo que se necesita de una administración por vía parenteral en infusión continua y el fármaco va a ser eliminado ya sea de la circulación por el sistema reticulio endotelial y del organismo por el riñón no el hígado estos son medidas de 90 minutos en cuanto a los usos es para trastornos tromboembólicos agudos como la embolia periférica la embolia pulmonar la trombosis venosa o coagulopatías se utiliza como profilaxis para prevenir la coagulación en el contexto de algunas cirugías como por ejemplo arterial y cardíaca también para prevenir la coagulación en caso de transfusiones de sangre en la obtención de las muestras de sangre en trombosis venosa profunda embolia pulmonar en cuanto a los efectos adversos igualmente puede causar hemorragia y este puede causar hiperpotasem que se da ocasionalmente por la supresión de la secreción de la aldosterona además también puede causar trombocitopenia que se lo conoce trombocitopenia inducida por heparina que puede ser de dos tipos el uno sucede en el 25% de los pacientes sin embargo este es leve y reversible después de alrededor de cuatro días de usar el tratamiento con heparina pero el dos en cambio es menos frecuente pero es más grave porque hay un riesgo elevado de complicaciones trombóticas e incluso fallecimiento y aquí si es necesario interrumpir la heparina el tratamiento en caso de que exista hemorragia se realiza con sulfato de protamina debido a que este tiene una carga positiva y se va a unir a la heparina que tiene la carga negativa y la va a inactivar pero en casos de que sea ya grave hay que administrar plasmado factores de la coagulación pásale por favor ahí también no creo que quede muy claro cómo actúa la antitrombina tres como los gráficos porque hay las heparinas sódicas y las heparinas de bajo peso molecular entonces en eso hay que poner énfasis y el mecanismo de acción sí es importante para saber la diferencia no he enfatizado mucho en eso sigamos en cuanto a la enoxaparina su mecanismo es que inactiva principalmente el factor 10 porque tiene mayor afinidad por este sus usos es para el síndrome coronario agudo y engeplastía también para el tratamiento de la trombosis venosa profunda y para la prevención de la de tromboembolias en cuanto a los efectos adversos igualmente hemorragia y trombocitopenia ya como inhibidores directos del factor 10 activado vamos a tener al principal fármaco el ribaroxaban el mecanismo de acción como su nombre mismo lo dice inhibe directamente el factor 10A para inhibir así la vía intrínseca y extrínseca ya que esto es un factor común para ambas vías y así inhibir la cascada de la coagulación los usos clínicos sirven para el tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda previene también tromboembolismos en caso de que el paciente presente fibrilación auricular y los efectos adversos como en todos los demás desde el sangrado el david catrán también se va se está relacionado en cuanto a la formación o evitar la formación del coágulo este va a atacar directamente a lo que es la trombina ya se habla de que en general este este fármaco tiene una simbibida de 13 horas y realmente es un potente inhibidor su mecanismo va a ser que impide la activación de las plaquetas porque va a inhibir a la trombina como vimos antes la cascada de coagulación generalmente generalmente esto se produce gracias a que va a producir enlaces cruzados con la fibrina y el modo en el que va a inhibir o si inhibe la trombina es que se va a unir a la fibrina y no va a haber o bueno va a reducir lo que es la trombina libre en general las indicaciones para este fármaco es que ayudan a reducir lo que es los accidentes cerebrovasculares y las embolias pulmonares en pacientes que tienen fibrilación auricular extravascular también ayuda a la prevención profilaxis de trombosis venosa profunda y su riesgo o su efecto adverso más frecuente es la hemorragia alta pero esta se puede evitar con con una coadministración de lo que se conoce como el IDA IDARUS y SUMAF y además de los riesgos de hemorragia puede producir lo que es problemas gastrointestinales por otro lado también tenemos a lo que son los fármacos trombolíticos aquí más bien el el objetivo de estos fármacos va a va a ser desintegrar la los coágulos que ya son formados primero tenemos lo que es la alteplaza la alteplaza bueno en este gráfico en esta parte de aquí de forma muy resumida vemos como el plasminógeno se transforma en plasmina gracias al activador del plasminógeno y luego viene el paso de la fibrina y así continuará hasta la formación del coágulo la alteplaza va aquí a activar lo que es el plasminógeno entonces bueno aquí vemos que su mecanismo de acción va a ser el interactuar con con el TPA el plasminógeno el PAI1 el alfa 2 el alfa 2 antiplasmina y la fibrina la ausencia de fibrina hace que el TPA se active pobremente y desde desde ese punto es cuando empieza a evitarse la formación al coágulo también tenemos que el TPA tiene gran especificidad por la fibrina y tiene una unión directa por lo que se conoce como los dominios Kringle generalmente habla de que bueno estos son datos extra que habla que tiene una temprana tasa de recanalización con una mayor incidencia de reoclusiones y los niveles de fibrinógeno disminuye el 50% las indicaciones para este alteplaza es para tratar infartos de miocardio obviamente por obstrucción por isquemia trombosis venosa profunda embolismo pulmonar y también el ataque isquémico agudo también como los anteriores o como la mayoría de trombóticos y trombolíticos sus efectos adversos son la hemorragia este puede producir lo que es arritmia de reperfusión que generalmente se da cuando se están tratando ataques isquémicos agudos o infartos de miocardio y también pueden producir efectos adversos como son náusea y vómito por eso se habla de que en indicaciones debe administrarse dentro de las 12 primeras horas posteriores al inicio de la afección preferiblemente dentro de la primera hora que es donde tiene mayor eficacia dentro de este grupo también está lo que es el ácido tranexámico este también va a afectar o va a actuar en esta vía de aquí que lo que va a hacer es bloquear reversiblemente porque es un antagonista competitivo de los receptores de lisina en las moléculas de plasminógeno y de modo que va a impedir la unión de la unión de plasminógeno o bueno de la plasmina a la fibrina y todo eso va a reducir o a degradar lo que es la fibrina y así se va a favorecer lo que es la hemostasia secundaria las indicaciones es para reducir hemorragias pero se usa generalmente en lo que es odontología para hemorragias dentales o también para las prostatectomías se indica que también puede ser usado en menorragias epistaxis angioedema hereditaria y cuando se encuentra una sobredosis de trombolíticos sus efectos adversos aquí van a ser más bien problemas gastrointestinales como la principal puede tener hipersensibilidad y en niños puede provocar lo que es visión de color alterado esta puede usarse en oral o intravenoso buenas tardes tenemos el caso clínico donde una mujer de 25 años se presenta en el servicio de urgencias por disnea aguda y dolor pleurítico la paciente había conservado su estado de salud actual hasta dos días antes cuando notó que su pierna izquierda estaba hinchada y roja su único medicamento eran anticonceptivos orales los antecedentes familiares fueron significativos para una historia de coágulos sanguíneos en múltiples miembros del lado materno de su familia el examen físico muestra a una mujer ansiosa con signos vitales estables la extremidad inferior izquierda muestra elitema edema e hipersensibilidad al tacto la ecografía revela una trombosis venosa profunda en la extremidad inferior izquierda la tomografía computarizada de tórax confirma la presencia de émbolos pulmonares los análisis hematológicos indican niveles elevados de dimerode ante esto surgen las siguientes interrogantes qué tratamiento está indicado cuáles son las opciones de terapia a largo plazo cuánto tiempo debería ser tratada y finalmente si la paciente debería o no usar seguir usando los anticonceptivos orales pásale por favor ya bueno tenemos el diagnóstico confirmado de una embolia pulmonar secundaria a una trombosis venosa profunda esto se puede corroborar mediante dos componentes en el cuadro clínico de la paciente uno de ellos son las manifestaciones o la presentación clínica donde según la guía de práctica clínica de la sociedad europea de cardiología se informa que más 90% de los pacientes se sospecha de una embolia pulmonar por la presencia de síntomas clínicos como la disnea el dolor torácico y en pocas ocasiones síncopes ya sean solos o en combinación además se pueden incluir manifestaciones clínicas como son la hinchazón el edema con fobia el enlojecimiento la hipersensibilidad y la presencia de venas colaterales superficiales bueno a esto también se le pueden agregar factores predisponentes para el trombolismo venoso los cuales pueden ser riesgos relacionados al paciente y los relacionados al medio ambiente bueno aquí podemos destacar que la paciente presenta factores de riesgo como son el consumo de los anticonceptivos orales y una posible trombofilia del lado materno de la familia los cuales son considerados como factores de riesgo moderados pásale por favor bueno en cuanto al diagnóstico de la tromboembolia venosa basándose únicamente en las manifestaciones clínicas para ser poco confiable debido a la escasa especificidad de los signos y síntomas para esto tenemos a las reglas de predicción clínicas conocidas como score de wells que se van a observar acá en la imagen de la izquierda el cual se va a basar en puntuaciones de probabilidad clínica que se van a usar para estadificar a los pacientes en casos poco probables y en los probables esto permitirá guiar la selección e interpretación de otras pruebas diagnósticas como se puede observar en el algoritmo de la derecha una de estas pruebas es la medición del dímero D que si se muestra elevado como está en nuestra paciente va a justificar la realización de otras pruebas diagnósticas entonces de esa manera de resumen usando el score de wells vamos a clasificar a los casos como trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar probable o poco probable en este caso según el score de wells nuestro paciente entra en la clasificación de un caso poco probable ante esto se va a solicitar un test de dímero D si observamos un resultado normal como sucedió con nuestra paciente vamos a justificar la realización de otros exámenes adicionales como son la ecografía con compresión o la angiografía pulmonar por tomografía computarizada que de presentarse como positivas van a confirmar el diagnóstico pásale por favor bueno como objetivo terapéutico tendremos será la prevención del riesgo de muerte y la prevención de episodios recurrentes de este tipo de eventos con una tasa aceptable de complicaciones hemorrágicas pásale por favor bueno aquí hemos realizado una tabla de acuerdo con las fases del tratamiento donde podemos observar que la perina no fraccionada o las perinas de bajo peso molecular servirán para el tratamiento inicial de esta patología tenemos también a los antagonistas de la vitamina K en este caso la warfarina que se lo podría instaurar en el tratamiento a largo plazo y en el tratamiento extendido tenemos también a los inhibidores del factor X como el apixaban y el ribaroxaban los cuales se los podría usar en cualquier fase del tratamiento y por último tenemos a los antiagregantes como su principal representante la aspirina el cual se lo podría utilizar como un tratamiento extendido tras el cese de la coagulación en relación a la elección del medicamento en el caso de la paciente vamos a tener los siguientes fármacos primero leparina de fármacos relacionados antagonistas de la vitamina K antiplaquetarios inhibidores del factor X inhibidores directos de la trombina en cuanto a la eficacia todos vemos una eficacia tanto en la trombosis venosa profunda como en la embolia pulmonar pero en los antiplaquetarios estos van a ser más útiles en lo que es la prevención de la trombosis arterial en paciente en el caso de la paciente no parece disminuir la tasa de resistivas en la trombosis venosa profunda en cuanto a la seguridad vemos que los fármacos van a presentar sus mayores efectos adversos que son la hemorragia en caso de la heparina tenemos la hemorragia hiperpotasemia y trombocitopeña los antagonistas de la vitamina K son los que más efectos adversos tienen porque aparte del sangrado también van a presentar malformaciones congénitas y no es seguro utilizarlo en el embarazo en caso de los antiplaquetarios van a tener irritación gastrointestinal y hemorragia también reacciones de hipersensibilidad y acúfenos y en el inhibidor del factor X como el ribaroxaban igual a hemorragia y en los inhibidores directos de la trombina además de la hemorragia también pueden presentar dispepsia en cuanto a la conveniencia vemos que la heparina y fármacos relacionados la heparina se puede usar por vía parenteral y también por la enoxaparina por vía subcutánea su inicio del efecto es inmediato pero va a requerir siempre un monitoreo de rutina excepto la enoxaparina que no la requiere por lo que en este caso sería la más adecuada son seguras en el embarazo y las contraindicaciones son la trombocitopenia inducida por heparina en el caso de los antagonistas de la vitamina K estos tienen la ventaja que pueden usarse por la vía oral pero también requiere un monitoreo de rutina además de su como se mencionó que tiene un efecto retardado que puede iniciar de 3 a 5 días no es segura en el embarazo y tiene varias contraindicaciones como la hemorragia intracranial necrosis cutánea embarazo y lactancia los pacientes tratados con trastornos trombobólicos agudos pueden ser tratados primero con heparina de bajo peso molecular más la huerfarina y cuando ya más adelante la huerfarina tenga su efecto se puede quitar la heparina de bajo peso molecular en cuanto a los antiplaquetarios vía de administración oral no requiere monitoreo de rutina y los inhibidores del factor X como el ribaroxaban tienen una alta conveniencia en lo que sería un tratamiento a largo plazo que se administra por vía oral tiene un inicio de efecto inmediato y no requiere monitoreo de rutina además es seguro en el embarazo y tiene contraindicaciones como la insuficiencia hepática renal y ya en cuanto a los inhibidores directos de la trombina como el davigatran estos van a ser también como una terapia a largo plazo y la vía de administración es oral efecto inmediato no requiere monitoreo de rutina y también sus contraindicaciones son insuficiencia hepática grave y insuficiencia renal en cuanto al costo la heparina y los fármacos relacionados por ejemplo la heparina no fraccionada de 5 mililitros tiene un costo de 5 dólares y la noxaparina de 20 miligramos tiene un costo de 7 dólares lo que sería accesible para una terapia a corto plazo en el caso de los antagonistas de la vitamina K huerfarina tiene un costo muy accesible que es por unidad 20 centavos en el caso de los antiplaquetarios también similar costo accesible los inhibidores del factor X como el rivarox avan ya van a tener un costo más elevado se le conoce con el nombre comercial de exalerto y por unidad más o menos costaba 3 dólares y los inhibidores directos de la trombina como el davigatran van a tener un costo más o menos de un dólar cincuenta la siguiente por favor ya y a continuación les voy a explicar un poco sobre las instrucciones la administración del tratamiento ya en cuanto al tratamiento no farmacológico cabe decir que el uso de medias de compresión graduadas con un gradiente de presión de entre 30 a 40 milímetros de mercurio se debe indicar en este tipo de cuadros asociado con la terapia anticoagulante a largo plazo durante alrededor de dos años pásale por favor para el tratamiento inicial se debe comenzar con una inyección subcutánea de noxaparina como ya mencioné mi compañera por toda la eficacia conveniencia y costo en una dosis de un miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas durante al menos cinco días esto quiere decir que el tratamiento debe continuarse al menos durante tres días hasta que INR que es el índice de normalización alcance el rango terapéutico que esté entre dos a tres y esto tiene que mantenerse durante dos días y después de alcanzado este rango se debe suspender cuando ya se alcance de los rangos de entre dos y tres ya los antagonistas de la vitamina K deben iniciarse también lo antes posible y de preferencia junto con el anticoagulante inicial este empleo de los cumarínicos se debe iniciar también rápidamente como menciono a la par con la heparina para que de igual manera entre los tres y cinco días se logre alcanzar este INR de dos a tres en el caso de la warfarina se debe utilizar una dosis inicial de 2.5 miligramos por vía oral cada 24 horas o sea una vez al día e ir ajustando la dosis dependiendo del paciente hasta conseguir el INR adecuado este tratamiento debe durar igual por alrededor de tres días en cuanto a la terapia a largo plazo hemos escogido lo que es el de varaxaban en una dosis de 15 miligramos vía oral este tiene que ser administrado por dos veces al día por 21 días y a continuación se debe aumentar la dosis a 20 miligramos pero ya una vez al día esta es una alternativa que como mencioné mi compañera demostró bastante eficacia y seguridad a la par con lo que es el tratamiento estándar de warfarina y este lo que logra es una prevención de la recurrencia de eventos trombóticos en los pacientes y también una disminución sintomatológica de un posible episodio pasen por fin y en cuanto a los efectos adversos comunes que hay que mencionar al paciente es un posible espasmo muscular que debe ir desapareciendo que las heridas van a tardar un poco más de lo normal en sanar y que por leves golpes pueden formarse rápidamente hematomas pero esto debe ser leve si es que el paciente informara que estos síntomas son graves o no desaparecen ya se tiene que ver otra alternativa terapéutica se debe advertir al paciente que avise si es que presenta sangreneces sangrado de nariz sangrado de encías cansancio dolor de cabeza visión borrosa entre otras cosas más pasale por ya en cuanto a la duración del tratamiento según la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología la situación en la que se encuentra el paciente vendría a ser un paciente con una trombombolia pulmonar que secundaria a un factor 1A de riesgo transitorio reversible entonces se recomienda el tratamiento con antagonistas de la vitamina K durante tres meses la situación de este paciente es que el evento se provocó por algo reversible que es el uso de anticonceptivos orales por lo que el criterio para el uso de este tratamiento del y hacer de alrededor de tres meses al finalizar se debe aconsejar a la paciente de que debe cambiar a una forma alternativa de anticoncepción para evitar nuevos episodios pasale por listo gracias doctor pasale ok a ver pero creo que se olvidaron un poco de están haciendo algo que en la guía de la prescripción están haciendo al bebés primero es el tratamiento no farmacológico después viene el tratamiento farmacológico que otra cosa la idea es no hacen no tienen que presentar todas las tablas si escogieron por ejemplo el tratamiento por fases podrían haber puesto una fase aguda que van a usar heparinas ¿cuáles? hay las heparinas de alto peso molecular si quieran y las de bajo peso molecular si escogían los de bajo peso molecular tenían que hacer otra tabla y esa otra tabla porque no solo es la noxaparina no 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 hicieron sistematizadamente porque hay la dalteparina la nadroparina porque escogieron la noxaparina no la escucharon nadie sabe por qué todo que escogimos porque esa era la que se encontraba indicada en el cuadro básico de medicamentos de aquí por eso básicamente por el costo de eficacia similar pero no es lo que a ver de acuerdo a la ciudad de medicamentos básicos no todo lo que está ahí está bien tampoco no hablemos de los drogas pero si la noxaparina es más fácil de manejar se utiliza mal pero ustedes no tienen que o debían hacer la la secuencia lógica si vamos a en la en la fase aguda que van a usar heparina ¿cuál? de bajo peso molecular otra tabla de bajo peso molecular y ponían noxaparina anteparina nadroparina no así escogerla de una si está claro eso es lo que no está bien sí doc doc disculpa que le interrumpa lo que pasa es que ahorita ya tenemos clase pero a ver es que otra cosa no una preguntita esto es que explicado dime ¿cómo? una preguntita chiquita no sé si es espérate antes de el tratamiento de la drogas escogido que anticoagulantes tipo antagonista de la vitamina K o inhibidores directos de la del factor XA esa es la porque no nos promueve que el libarox que están usando es más caro la eficacia no es similar preferible sería utilizar los órganos que son alérgicos a la guarparina que no todos van a tener la plata para el libarox es caro y a ver ¿cuál es el antagonista del libarox que hace si tiene lo que les dije la otra vez un señor de 80 años tomaba el libarox se golpeó la cabeza pero en forma leve es como cuando te levantas de una mesa y te topas con algo no mijo no estoy en clases a ver hizo un hematoma subdural ¿cómo le deviertes la la acción del libarox hay que usar algo que se llama complejo protrombínico cuesta como 1500 dólares es difícil de conseguir entonces no hay que hacer las cosas así por eso las cosas deben ser sistematizadas no sé por qué se les ocurrió hacer así porque cada cosa tiene su normalidad para tratamiento de los plazos que van a escoger esto o esto y por qué si está claro algo me ibas a preguntar no sé yo yo no sé si el foro tenemos que hacerlo cuando ya acabemos toda la materia del la materia exactamente esa es mi pregunta y las otras cosas a ver esto era calificado no doc no este es solamente la presentación de los anticoagulantes la 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 práctica que fue la semana patada digo la clase pasada ya 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 pero sobre 10 aportes pongamos ¿cuántos se pondrían? así recuerda falta poner énfasis porque no se vio claramente cómo actúa la leparina su relación con la trombina no estaba claro y cuál es la diferencia entre las leparinas bajo peso molecular en defensa del grupo igual en fisiología si teníamos por ejemplo el PTT el P o sea en qué se usan y todo sino que por cuestiones de tiempo decidimos hacerlo pronto incluso en las diapositivas se había puesto todo el esquema del PPT y de qué pasaba si es que había dicho la fisiología difícilmente se va a entender por qué se llaman metadinas de bajo peso molecular bueno otra vez ¿qué es el INR? un poco del mecanismo de acción de la trombina para mañana sería sí para el ¿cómo? ¿para qué hora sería la clase de mañana? perdón espera ya me hiciste olvidar pero eso que les mencioné y mañana les doy una clase debe ser de unos 30 minutos al respecto de esto de esto de esto ya pero entonces ¿cuándo terminaríamos? porque según el calendario hoy ya es la última clase lo que pasa es que le quería decir que para cuándo quedarían los demás exposiciones ¿por qué? no tenemos clases por eso le pregunto a las dos y media a las dos y media ¿a qué horas tengan tiempo ustedes? ya doc ¿usted puede a las dos y media? sí ya listo entonces yo yo igual con todo yo le hago acuerdo mañana estimo que un par de horas y podríamos acabar esto ya listo doc bien no